Aumenta millones de años desde la desaparición de los dinosaurios. Es el momento para el desarrollo de animales de menor tamaño, entre ellos los pequeños mamíferos que paulatinamente van creciendo tanto en número como en especies hasta convertirse en el grupo de animales predominante durante la época del mioceno, diversificándose en gran medida gracias a los cambios climáticos. El planeta Tierra continúa cambiando su aspecto debido a que los continentes continuaron la deriva hacia sus posiciones actuales, en este periodo, África, la península Arábiga y la India continúan su desplazamiento hacia el noroeste. Conforme transcurre el tiempo primeramente se produjo un enfriamiento global que redujo la capacidad de la atmósfera para absorber humedad, cuya consecuencia climática derivó hacia una creciente aridez. El planeta Tierra es objeto de un incremento de temperaturas generalizadas de forma gradual hasta 5 grados centígrados por encima de las temperaturas actuales, a este fenómeno se le conoce como óptimo climático del mioceno. África se fractura en dos, lo que deja aislada la fauna del continente entre otros muchos animales los monos sufren las consecuencias de la catástrofe natural. Comienza a formarse la falla del Grand Rift, en la parte occidental de esta falla emerge una cadena montañosa de cientos de kilómetros que impide el paso de las corrientes húmedas del océano índico, con lo cual las lluvias no van a llegar al interior del continente. El periodo del mioceno superior causó la disminución de las selvas tropicales en toda la región, debido a esto, se produjo también un descenso significativo de los bosques, pues las lluvias fueron cada vez más escasas. Estas nuevas condiciones climatológicas y orográficas afectarán de manera significativa a los ecosistemas y por lo tanto a la vida en el lado occidental, donde una animal de esta zona queda dividida en dos, los que habitan la sabana y los que habitan el bosque con condiciones y estrategias de adaptabilidad completamente diferentes. Aquellos que viven en la sabana sufren la pérdida del ambiente arbóreo donde se desarrollaban y que les brindaba protección y facilidad de alimento, lo que aumenta el estrés vital. De la misma manera que los animales, también las plantas tuvieron que adaptarse a estos cambios, siendo importante apuntar que aunque algunas especies desaparecieron, gran parte de los animales y plantas que existían en el mioceno permanecen en la actualidad. Y es en este contexto de hace aproximadamente 10 millones de años, cuando un extraño mamífero al que llamaremos antepasado común y que habitaba en los árboles comienza a descender al suelo de una manera sencilla y mediante desplazamientos cortos con la finalidad de explorar un nuevo territorio, lo cual, a través de millones de años va a suponer el inicio de una evolución paulatina. Nuestra historia comienza entre los 7 millones de años y 6 millones de años con los preaustrolopithecus, que son los primeros homínidos de nuestro árbol genealógico como especie.